Viene Firinio, la van jugando hacia adentro, intentaron la combinación... ¡Gol! ¡Gol! De Baca bien, ingresó, los estudió... Y una vez que salió escena supo bien cuál era su comportamiento, su rol... ...como para tal vez potencialmente cerrar el telón. Juan Bogliotti en la definición, en la edad de la madurez, cada intervención es su ley. Y Baca 10 pasa a ganarlo por dos tantos contra cero, gol del Guaso, Juan Bogliotti. ¿Y qué había dicho yo hace cinco minutos? ¿Por qué ingresaba Bogliotti? Por su experiencia y porque tiene gol. Y entonces, no nos dejó mal parados. Porque en la primera que tocó... ¡Gol Sports!